El día de la canción criolla se celebra el día de mañana, hay otra fiesta que también de hecho se celebra mañana, pero sin lugar a duda debemos de sentirnos orgullosos de que Loreto sea también cuna de grandes cantautores, con valses y por supuesto también con la cumbia, la cumbia amazónica, que si bien es cierto me pueden decir, oye pero que tiene la cumbia con el criollismo, puede decirse que no, pero que en Loreto hay tremendos cantautores de hecho que las hay y nosotros hemos hecho un pequeño recorrido al único rincón del peruanismo que aún queda, que es el rincón de Malapata. Los demás desaparecieron y desaparecieron porque empezaron historias un poco urbanas, a decir que el que escuchaba música criolla, pues era simplemente una persona que no tenía cultura, que no tenía capacidad económica, que era un pobretón y una serie de cosas más que empezaron a salir por ahí, mentira. Es parte de la cultura, de nuestra cultura, que no le hemos sabido valorar, que no le hemos sabido hacer respetar y que acá nos han invadido, de hecho, otras culturas. Hay bailódromos hoy donde solamente tocan vallenatos, no estoy en contra de ellos, pero no hay más que uno donde se puede escuchar canción criolla. Hay bailódromos donde solamente bailan zamba, toada, una serie de cosas más. Canción criolla, no la hay. Hay otros lugares donde hay música, disco, salsa, canción criolla, donde la hay. Recuerdo hace muchos años el gobierno peruano decretó que habría que poner un poco de música peruana en las grandes fiestas y para cerrar las grandes fiestas, yo era un joven adolescente, ponían, perdón, al final la música de El Piopío y otras más. Poco a poco, la cumbia y el chimaichi, entre otras músicas más, se fueron imponiendo acá en Iquitos y hoy se hicieron famosísimas. La creación amazónica, creo que el Bopachi, si no recuerdo, bombobaile, changanacuy, sitaracuy, pandilla, hizo que se ponga en boga. Las pandillas de explosión, por ejemplo, haciéndole su cherry a este grupo musical, ha logrado posicionarse bastante bien y que nos debemos de sentir orgullosos de eso. Pero miramos y el vals, acá, ahorita, no la hay, un solo rincón frente a 80 más por allá. Alguien me decía, con otro tipo de palabras me decía, es que hay mucho alienado en Iquitos. No lo sé, podría ser de repente, de repente alguien tiene esa aspiración de ser colombiano, brasilero, de ser norteamericano, español, no lo sé, europeo, no lo sé. Pero para eso debemos empezar a invertir y a trabajar en educación. Educación es lo principal, sin lugar a duda. Educación es lo que debemos hacer siempre. Porque solo así vamos a valorar nuestra comida, nuestra bebida, nuestra música, nuestras costumbres, nuestra tradición, nuestras historias. La rica mitología griega y romana es tan igual de rica como la mitología amazónica de acá. Pero no le damos importancia, igual que a la música criolla. Hoy fuimos y conversamos con Javier y Suiza y esto es lo que tenemos para ustedes. Estamos a menos de 24 horas para celebrar el día de la canción criolla. Una hermosa tradición peruana y loretana que poco a poco fue arrinconada por la globalización de otras culturas y la falta de promoción de la nuestra. Es decir, hablando en blanco y negro, por copiones y creernos inferiores a los demás. Por eso es clave invertir en educación. Pero quisimos saber más sobre esta celebración. Por eso acudimos a la casa de don Javier y Suiza, más conocido como Malapata. Don Javier nos cuenta un poco sobre este día, cómo se celebraban antes en las peñas que eran diseñadas con rejas de epona. Pero mejor escuchemos a Malapata. Y me gustaba ir a escuchar y a ver lo que tocan sus guitarras, los músicos de ese tiempo. En aquellos tiempos, don Javier, ¿qué recuerdo le trae las peñas antiguas que existían acá en Loreto? Bueno, justamente te estoy diciendo cómo me atraía eso. En ese tiempo los cercos de las casas eran de epona y de ese mirar, estaba mirando. Entonces eso me atrajo. Pero parece que nací cantando. Toda canción conocía yo desde mi niño. Toda época, toda cosa tiene su época. Ahora hay una juventud que desconoce estas cosas. Le preguntan, a ver, cántame el plebeyo. ¿Qué vas a ver? El plebeyo es él. Entonces eso. Y así, no conocen las letras de las canciones criollas, totalmente casi. ¿En qué lugares de Iquitos, don Javier, existían las peñas, más o menos, que usted se acuerda? Las primeras peñas que existían. Mira, esa palabra peña ha venido de Lima. ¿Cómo se debería de llamar? Ya, mira, el barrio peñero, vamos a decir, el barrio criollo, el barrio musical, o sea, era la parte que correspondía de la plaza 28 por acá. En ese tiempo estaban separadas las costumbres, la posición social y todo. Entonces, los de la plaza 28 por allá eran gente rica de plata y de toda la nacionalidad. De una posición económica muy común. Y la parte de Belén, ya, todos, eran los pobres, ya, los leones. Entonces, esto, las personas que vivían por acá estaban consideradas de segundo grado. Así era. ¿Y existía bastante la música criolla, la polka, todo eso? Don Javier nos canta un poco su canción favorita, El Amor Chegue, y nos detalla su significado de esta canción, compuesta por él mismo. Hay un tema que me tiene, que me ha dado muchas satisfacciones personales y todo, aunque no, El Amor Chegue, se llama. ¿De qué trata esta música? Un desengaño amoroso. Don Javier, ¿y qué tal si nos canta un pedacito? A ver, para que vean las palabras. Pucha, ¿cómo hago esto? Así nomás, sin guitarra, para que vean que Don Javier es ahí para ratos y que continúa la peña. Sí, la letra de la... De la Amor Cheguez. ¿Qué le vamos a hacer si nuestro amor fue Chegue? Un pincho estuve entonces al confiar en tu querer. La culpa tengo yo por marmancho y pelotón, por creer en tus palabras y promesas de mujer. Ahora que te vas, no creas que estoy llorando. Otra chola, chulia, chulia, en mi vida yo encontré. Vete nomás, que me importa. Si algún día has de volver, ahora consigue patacala, implorando mi querer. Sipi, sipi, vas a llorar cuando sepas que otra mujer, linda chola, tacachera, me hizo olvidar tu amor. Vete con ese quillancho que por ti anda sin cuchis, su camisa puchco, puchco, y supi, supi, su pantalón. ¿Qué es quillancho, Don Javier? Quillano es un dañado de porquería. Quillano es nadie. Ah, mira. Linda chola, mazatera, me hizo olvidar tu amor. Vete con ese quillancho que por ti anda sin cuchis, su camisa puchco, puchco, y supi, 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 su pantalón. Sipi, sipi, vas a llorar cuando sepas que otra mujer. Linda chola, guajimera, me hizo olvidar tu amor. Vete con ese millaipa, que por ti anda sin tuchqui, su camisa, puchco, puchco, y su pantalón. Luego hay otro tema que cada año, no cada cuatro años, cobra vigencia, que es la silla consistorial. Justo en esos días, la silla consistorial, no es lugar para cualquiera, un pueblo con historial, quiere gente de primera. El pueblo se desespera cuando no hay nada en la mesa, es que la olla no espera, no se llena con promesas. Candidatos a montón, cuento de nunca acabar, dicen que esto va a cambiar al llegar al municipio, y esto solo es el principio. No hay agua para tomar, pagamos muchos arbitrios de la basura, ni hablar. Vamos ya, señor alcalde, deje poses de sopenco, pida ayuda a Timoshenko, y todos a trabajar. Eso le está dedicando a usted a su alcalde. Sí, pues, no a cualquiera, que sea, todos están postulando, que ya ha enganado incluso. Antes en esta linda, pero cálida y pequeña ciudad, había muchas peñas, la Villanueva, la Copa, la Cabaña de Julio. Por mencionar algunos, hoy solo hallamos bailódromos, o música vallenata, zamba, entre otros ritmos exportados, que no representan a esta parte del país. El día de la canción criolla, ya perdió su esencia de celebración, tal como dijo don Javier. Siendo nuestra canción criolla la más hermosa que puede existir, y no la sabemos valorar. Que viva Chispa, Malapata, Oliveira, Cetrado, y muchos maestros más, que brillaron y lograron brillar con luz propia, durante mucho tiempo. Algo que quiero que ustedes lo vuelvan a escuchar, es lo que comentaba al inicio del programa. Lo que decía, como introducción, por qué desaparece la música criolla en Iquitos, o por qué se arrincona, porque se resiste a desaparecer, se resiste a desaparecer, pero se arrinconó, le arrinconaron. Otros ritmos exportados le han arrinconado. Malapata lo dice en la entrevista. Malapata dice, es que creían que los que estaban en el centro de la ciudad, eran los pitucos, y ellos no escuchaban música criolla. Y estábamos los de la zona baja de Belén, escuchábamos música criolla, y éramos los misios. Casi con esas palabras nos cuenta él, y el por qué hoy, de hecho, la situación está como está. Escuchen claramente lo que dice Javier y Suiza en esta parte de la nota. De Belén, ya, para los pobres, ya, ya, los peones, entonces, esto, las personas que vivían por acá estaban consideradas de segundo grado. Así es. Repite, otra vez, por favor, repite. La segunda, ¿no? ¿Cómo dice? Los de segundo nivel, o de la clase segunda, un tema así. Es penoso, como es que la educación ha ido taladreando, o sea, una educación equivocada, torpedeando a nuestra propia cultura, ¿no? ¿Quién no ha escuchado, pues, Amazonas, la contamanina? ¿Quién no ha escuchado, entre otras músicas más emblemáticas de cantautores que han ganado muchos premios, y renombre a nivel, no solo local, sino también nacional e internacional? Pero fíjense lo que cuenta Malapata. Escuchemos de nuevo, por favor. De Belén, ya, para los pobres, ya, ya, los peones, entonces, esto, las personas que vivían por acá estaban consideradas de segundo grado. Así es. Para los pobres, música criolla para los pobres, de segundo grado. Fíjense ese estigma que le pusimos a nuestra propia música. Esa estigmatización a nuestra propia música. Pobres, pobretones, música de segundo grado. Así, así es como es que le arrinconaron a la música criolla. Así. Ojalá nazca un nuevo bastión en los próximos años. Solo queda uno. No sé si la cabaña de julio aún funciona, creo que no, pero el rincón de Malapata sí sigue funcionando. Y en vivo puedes escuchar muchísima música, de la buena, por supuesto, en esta parte de nuestra ciudad. Vamos a la pausa, regresamos con el final del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!